Se dispara la alerta antiterrorista en Londres a tres semanas del inicio de los Juegos Olímpicos. La policía británica ha detenido a seis sospechosos de planear ataques terroristas en una operación desarrollada en barrios del este y el oeste de la ciudad. El grupo, compuesto por cinco hombres y una mujer, tenía lazos con una red internacional de terrorismo islamista. Scott Langear asegura que no preparaban un atentado contra los Juegos. Miré por la ventana y pude ver a la policía entrando en el edificio, comenta un testigo de los hechos. Volaron literalmente la puerta. Había agentes por delante y por detrás. Yo seguía con cautela lo que estaba pasando. Pero este no ha sido el único incidente relacionado con el terrorismo ocurrido hoy en Gran Bretaña. La policía ha cerrado durante más de cuatro horas una concurrida autopista a la altura de Birmingham tras recibir una llamada alertando del comportamiento sospechoso de un pasajero de un autobús. Afortunadamente, todo quedó en un susto y eso sí, muchos retrasos.